Sí, te he visto que hay un videíto que has estado en la cárcel de Chile cantando, creo. ¿Cómo se dio eso? En varias cárceles he estado, de mujeres, de hombres. Ahí estamos apoyando a los presos y la música da para todo. ¿Pero quiénes les escriben para ir o ustedes? Hay un encargado que siempre nos lleva, nos contacta nosotros los cantantes urbanos y llegamos allá a las cárceles donde no hay llegado. Donde está ahí el peligro. Pero nosotros entramos, les damos un momento agradable a los internos, a los privados de libertad. ¿Qué le dicen los presos a ustedes? Nada, los agradecen. Después los conocen en la cárcel, nos vamos a cantar. Después los ven, salen en libertad ellos y nos dan, van donde nosotros mismos estamos y personas nos dan las gracias. Les damos un momento agradable de calle, como dicen ellos, como le llaman. Así que yo, feliz.